Organismos supranacionales todavía seguían instigando a la gente a salir a la calle. Por tanto, esa prudencia es la que ellos nunca tuvieron, junto con la falta de responsabilidad de vida de un gobernante. Y ahí es donde pueden venir esas responsabilidades, que yo, insisto, programa a programa, estoy siendo muy cauto, todo lo contrario que el señor Simancas cuando echa a la Comunidad de Madrid y a los leones, sin pruebas y sin, además, bajo mi criterio jurídico, la responsabilidad ahí no debida, puesto que no era el competente, era competente para otros menesteres, pero para dotar de los EPIs, los TES, poner los medios, eso no, ni Madrid ni ninguna otra comunidad autónoma, una vez que tiene rogado el mando único el gobierno central. Por tanto, eso se depurará. Ahora, el cinismo, el cinismo ya sí lo podemos poner, porque no somos los jueces, serán los que depuren esa responsabilidad en el procedimiento que se abra, y nosotros, como sociedad civil, sí estamos aquí, yo desde luego el primero, para decir que esto es un cinismo y una mentira tras otra que ya no se aguanta más, que no lo soportamos desde la sociedad civil, que no lo soportan los medios de comunicación, los afines ni los no afines, y que la calle tampoco lo está soportando, y por eso sale a dar ruido con las cacerolas. Se dirá, bueno, pero es que ahora mismo no es momento, tal. Bueno, normalmente el cabreo y el derecho a manifestarse de la gente no se puede controlar, porque si se controlara el momento, pues no sería el derecho a la libre manifestación de una persona. Por tanto, yo no es que anime ni deje de animar a la gente a manifestar su cabreo, cada uno lo exponga como quiera, pero yo desde luego, en mi condición de ciudadano libre, y aquí como sociedad civil que estoy, y con tertulio que me traen a esta tertulia, diré que esto es un cinismo y que yo estoy, la verdad, muy harto de que nos siga mintiendo el gobierno y que haga medidas que nada tienen que ver con la crisis sanitaria para salvar vidas. Esto es lo que yo voy a decir siempre. De todo.